Hace dos años, antes de la pandemia, esta lavandería pagaba una factura de luz mensual de unos 400 euros. Hace muy pocos meses llegaron a pagar más de 1000 euros y ahora la media de la factura de la luz se sitúa en unos 700 euros mensuales. Aquí lavan 2.500 kilos de ropa al día. Lo que ahorran en luz se lo gastan en gas propano para calentar el agua de las lavadoras. Trabajo casi lo mismo, gasto mucho más, pero menos beneficio. También depende mucho de las compañías, por supuesto, de cómo cobran el kilovatio y los horarios y todo eso. En la calle es cierta incredulidad con que la situación pueda mejorar. Pues yo creo que cuando lo vea lo creo porque hasta ahora no voy a creer nada. Para mí ha sido una subida desorbitante, de hecho he cambiado de compañía últimamente para probar a ver si realmente por algún sitio nos da un respiro. 80 y voy ya por 150. Hice que tengo sacadora también. Ya pone, me atende la ropa. Y todo eléctrico. Al final de mes están lavadores y todo eso. Ahora vamos a ver si hay que aprueban eso. Vamos a ver.